Volkswagen Camiones y Buses realizó la primera entrega del E-Delivery. El modelo 100% eléctrico ya está circulando por las calles de Buenos Aires. Bueno, la sensación es de total alegría. Fue un proyecto que tardó en desarrollarse sin duda alguna, porque requirió no solo la provisión de un camión, sino de muchas otras cosas más, desde entender la operación del cliente, hasta la infraestructura que están viendo aquí, que se requiere para operar, hasta cómo carrozar la unidad. Así que todo esto es este hito que es un comienzo de aprendizaje para una forma de operación que sin duda será parte de nuestra vida de hoy en más, que es el transporte de pasajeros o de carga 100% eléctrico. Esto es producto básicamente de todo un programa de desarrollo que comenzó hace más de 4 o 5 años en Volkswagen y que dio la luz en algún momento en Brasil, hace dos años, hoy hay casi 800 vehículos de estos operando en Brasil y que poco a poco va llegando a distintos mercados. Hoy llega a la Argentina, está llegando a Paraguay, a Uruguay, a Chile, a finales de este mes. O sea, es un comienzo, sin duda alguna, y que veremos la velocidad con la quemadura en el mercado argentino. La realidad del transporte eléctrico en el mundo es cada vez mayor. Sin duda alguna, el ejemplo está en nuestro grupo, que ha decidido el grupo Volkswagen, ha tomado una firme decisión de hacia dónde quiere ir en términos de ser, digamos, carbono neutral y elegir la movilidad eléctrica. Y vos estás viendo los distintos desarrollos, tanto en Europa, Estados Unidos, China, sin duda alguna. Vas a ver poco a poco, en el corto, mediano plazo, muchas empresas que adoptan esta tecnología como parte de su distribución sin duda alguna. Nosotros vamos a tener una planta durante el 2024 y sin duda alguna, como toda planta del mundo Volkswagen, tendrá alguna especialización en los vehículos que hace. Lo que no quita que pueda ser estudiado la posibilidad de montar este vehículo en Argentina. Creemos que el futuro está acá. O sea, el futuro está en los cambios que se nos está generando en nuestra actividad. Por lo cual, teníamos que ser los primeros. Además, por el involucramiento que tiene nuestra compañía en todos los temas sociales, sobre responsabilidad social empresaria, actividades que realizamos con escuelas técnicas, y demás, de divulgación y de capacitación, seguridad vial. Nuestro cliente, que es sumamente exigente en cuanto a normas de cumplimiento y de calidad. Nosotros somos una empresa, un grupo de empresas que ha certificado normas ISO hace más de 10 años en una actividad como es el consumo masivo. Por un lado, estamos rescindiendo un poco de productividad. Tenemos que llevar menos carga porque el paquete de baterías que va debajo de la carrocería es bastante pesado. Optamos por un paquete de baterías que nos da una autonomía de 250 kilómetros, lo que significa que aproximadamente podemos trabajar de tres a cuatro días semanales sin repostar. Aquí se ha generado la estación de carga, está del otro lado justamente, donde el vehículo tiene su espacio exclusivo para estacionar y demás. El vehículo cuando retorna del reparto, descarga, hace todo el circuito de devolución de mercadería, pallet, envases vacíos y demás, y durante la noche se va a cargar y va a quedar nuevamente aquí para salir al día siguiente a hacer la ruta. Va a hacer la ruta hacia el centro de la ciudad de Buenos Aires y va a regresar a este punto. Ese es habitualmente el trabajo bastante rutinario, por eso es bastante fácil controlarlo, medirlo y demás. Lo que también nos da este vehículo es mayor tiempo entre servicio y servicio. Por ser un vehículo eléctrico, tiene mucho menos intervención de mantenimiento. Esto creemos que va a contribuir en amortizar el mayor costo que tiene a lo largo del tiempo. Entendemos que el vehículo, para justamente divulgar esta iniciativa, va a tener un posicionamiento estratégico dentro de la ciudad de Buenos Aires, en los puntos más destacados de nuestro bendito país, en principio en Capital Federal, para poder mostrarlo y dar difusión de esta nueva iniciativa.